Y otros formatos que hemos traído que podéis consultar a la salida del salón de actos son pósters que son un tipo de comunicación que se utiliza bastante sobre todo en congresos y también algún artículo científico que ya habéis visto alguna foto. Belén os ha presentado un poco qué es el formato general para la publicación de los resultados y que podéis trastear con ellos a la salida, al finalizar la jornada. Y vamos a continuar con los últimos tres ponentes. Comenzará Juan García Duro, del Grupo de Ecología en Restauración y Dinámica de Áreas Degradadas, que es un investigador por doctoral. Le seguirá Farouk, del Grupo de Patología y Plagas Forestales, también investigador por doctoral. Y por último, terminaremos con Frederico, del Grupo de Silvicultura Cuantitativa, en este caso estudiante predoctoral. Si lo preferís podéis subir los tres y así os queda luego más cómodo. Bueno, antes de nada, muchas gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo en el campo de la ecología y la restauración. Para quien no nos conozca, estamos en el área de ecología de la ETSIA. Además, formamos parte del Grupo de Ecología, Conservación de Flora y Fauna. Y además estamos dentro de Iufor, aunque es cierto que algunos de nuestros componentes o colaboradores son de otras áreas. Llevamos unos 22 años trabajando como grupo en la cuenca carbonífera de Guardo Cervera. Aquí el tipo de minería que se hace es la minería de contorno. Entonces, vemos las consecuencias de este tipo de minería. Tenemos una zona muy afectada por esta minería que después se va a ir rellenando con materiales. Hay algunas cuencas que están muy afectadas por este tipo de actuación. En esta en concreto, que es en la zona de Guardo, vemos dos minas abandonadas y dos de ellas restauradas. ¿Pero en qué consiste esta restauración? Más pegando. ¿En qué consiste esta restauración? Pues básicamente, la mina, el hueco de mina, se va llenando de los materiales de la explotación. Al final se cubre con materiales como pueden ser tierra o enmiendas. Normalmente se hace una hidrosiembra para facilitar un uso posterior de la zona, como puede ser el pasto. Y con el paso del tiempo nos van a entrar especies nativas de la zona. Sin embargo, no podemos hablar propiamente de una restauración ecológica porque hay diferencias. El suelo, por ejemplo, no llega a tener las mismas propiedades que un suelo natural. Tenemos que hablar de una rehabilitación a un uso. El suelo tiene poca estructura, tiene poca capacidad de retención de agua. Y al ser una minería que se realiza normalmente en una ladera, en una montaña, nos vamos al final de la explotación y después de esta restauración, se va a generar un gradiente. Esto nos va a marcar posteriormente diferencias en la entrada de especies en el establecimiento de otras especies de la zona. También vamos a encontrar unos gradientes del exterior de la mina, desde los bosques circundantes al interior de la mina, con una mayor cantidad de especies nativas en la zona de borde. Por lo tanto, en las minas restauradas vamos a encontrar dos tipos de gradientes, uno que es bosque-mina y otro que va a ser de las zonas altas de las laderas a las zonas bajas. Centrándonos ya específicamente en las especies forestales, en las especies leñosas de árboles en concreto, se encuentra también este patrón. Al alejarnos de los bordes, cae la densidad de plántulas y de plantones de robles, en este caso, que encontramos. Además, encontramos una cierta influencia del borde de mina en función de su forma, si es convexo o es cóncavo. Y en función de esto, lo que estamos encontrando es que la mayoría de estas plántulas, de los nuevos establecimientos, se nos sitúan en las zonas de borde. Pero, curiosamente, en estas zonas de borde no se van a situar en los huecos, sino que se sitúan protegidas por otras especies. Se sitúan bajo matorrales preferentemente. Esto nos plantea la situación de que podría haber algún tipo de facilitación que permite a estas especies que entren en la mina. Pues, recientemente, estamos haciendo distintos tipos de estudios. Estamos centrándonos, por ejemplo, en el estudio del microclima generado por estos arbustos. Y encontramos que, por ejemplo, durante el verano sí que nos producen una reducción de la radiación y la temperatura que podría ayudar a sobrevivir a estas plántulas a la sequía estival. Además, estamos encontrando que la materia orgánica aportada también por este matorral, por los arbustos, favorece una mayor capacidad de cambio, una mayor retención de agua, a los suelos más estructurados y, en general, una mayor fertilidad. Se generan como una especie de islas de fertilidad. Además, lógicamente, hay otros efectos, como puede ser la protección frente a los herbívoros. Entonces, recapitulando, tenemos que, aunque la gente normalmente considera que puede ser competencia, los arbustos están favoreciendo al establecimiento de especies forestales, de árboles, en este caso de robles, a través de la generación de un microclima, de la protección frente a herbívoros, aportando materia orgánica y produciendo la mejora del suelo y, además, evitando la compactación del suelo provocada por los herbívoros y otros efectos negativos y potenciando sus efectos positivos, los efectos positivos del ganado. Todas estas investigaciones se realizaron en el norte de Palencia, uno de ellos en el Pozo Sel, en distintas parcelas, donde se toman medidas de vegetación y de suelo. Lo mismo en Muñeca, donde también se contaba con una zona con exclusión de ganado. Vemos aquí la disposición de las parcelas, perdón. En la mina del Sestil vemos un gradiente bosque que estudiamos y que algunas de las plántulas se estuvieron, se sigue haciendo el seguimiento ya con unos 10 años, totalmente identificadas. En el Monte Corcos se plantaron en distintas parcelas, unas con exclusión de ganado, de ganado y otras sin ella. Se plantan plantones de Quercus Pirenaica, Quercus Petrea, dos robles, en zonas de matorral y zonas sin matorral. Y ahora estamos en un momento en el que estamos intentando dar un salto cuantitativo y cualitativo a nuestra investigación. Estamos abordando ahora ya el estudio de la comunidad microbiana. Además, estamos intentando hacer una monitorización muy intensiva del clima. Estamos haciendo un esfuerzo ahora muy grande para detectar este microclima y esperamos que a lo largo del año veamos grandes avances. Y también, como tenemos una base y tenemos conocimiento de muchas técnicas estadísticas y computación que ya aplicamos en otro tipo de estudios, ahora vamos a empezar a aplicarlas aquí para relacionar la parte de la vegetación con el suelo y con el clima, cerrando todo el ciclo. Entre ellas, algunas de estas técnicas que usamos, está ahí en una lista, por ejemplo, automatas celulares, técnicas de supercomputación, de inteligencia artificial, modelos estocásticos, etc. Bueno, con esto, lógicamente, contamos con colaboración de muchos otros organismos y sobre todo de muchas personas a las que tenemos que agradecer la colaboración. Con esto, muchas gracias.